Mi nombre es José Eduardo de la Cruz Vite, tengo 15 años y toco la trompeta. Que estén seguros de que en verdad quieren hacer esto, porque la música es muy larga y muy pesada. Que se aseguren de que en verdad aman su instrumento. Si no aman el instrumento yo les recomendaría que mejor se va a escuchar mal, pero que se dediquen a otra cosa, porque van a sufrir. Que sean perseverantes y muy pacientes. La trompeta es un instrumento de infinidades, o sea, no tiene fin. Hay muchos métodos, muchos, pero muchos métodos. Son 200 años de puros métodos para la trompeta. Que sean muy disciplinados. Que si tienen un horario que lo respeten. Que sean, por ejemplo, 4 horas para la trompeta y los demás para sus cosas que tengan que hacer. Pero o sea, que en verdad les ponen el interés a la trompeta, porque ese instrumento es muy celoso. Con un día que no se toque la trompeta, se pierden bocas duras. Si ya entraron a esto, no lo dejen, porque la música es muy hermosa. Y ya entraron a esto, no lo dejen, porque la música es muy hermosa. Gracias.